También Believe and Miracles Al igual que Luis Alberto Está fuera del arrancadero Luis Alberto Zinginete En la silla Entrando ya Luis Alberto Acercando a Believe and Miracles Dos palafreneros auxiliando Siguen trabajando con Believe and Miracles Número 6 en el paño Se acerca a otro palafrenero Están acercando ya al ejemplar Entrando a su posición Believe and Miracles Solo está afuera el gran favorito Track Lord Entrando ya Track Lord Preparados para la salida Cuarto evento Distancia 1700 metros ¿Listos? Sí Están en competencia Los participantes Track Lord Toma el control del evento Quince Daughter Adentro está corriendo en el segundo Believe and Miracles Por fuera Corre tercero Cuarto y último Luis Alberto Están entrando a la primera curva Y Track Lord Al frente Ahora adelanta afuera El ejemplar Believe and Miracles Se coloca en la segunda posición Quedando Quince Daughter En el tercero A unos siete cuerpos En la última posición Está Luis Alberto Faltan 1200 metros Para la meta Y Track Lord Dominando por tres cuerpos Para el segundo lugar Believe and Miracles A seis Quince Daughter Corre en el tercero A unos diez cuerpos En la última posición Continúa Luis Alberto Cuando ya están en mitad De la recta Le gana Track Lord Amplía ventaja Ahora es de cinco cuerpos Sobre Believe and Miracles A siete cuerpos Quince Daughter Corre en el tercero Y sigue a diez cuerpos En la cuarta y última posición Luis Alberto Track Lord Cuando se acercan A la entrada De la última curva Se mantienen Con ventaja De cinco cuerpos Believe and Miracles Para el segundo lugar A seis cuerpos Quince Daughter En el tercero A nueve cuerpos ahora El ejemplar Luis Alberto Está corriendo En el cuarto y último lugar Track Lord Sigue galopando Al frente Ventaja de ocho cuerpos Believe and Miracles Para el segundo Quince Daughter Está corriendo En el tercero Y adelanta por fuera Cuando ya están entrando A la recta final Sigue dominando Track Lord Ampliando la ventaja De ejemplar A Quince Daughter Que pasa a ocupar El segundo lugar Believe and Miracles Queda en el tercero Cien metros Para la meta Y Track Lord Va solo En la carrera Galopando al frente Para la segunda posición Quince Daughter La defiende De Luis Alberto Se sostuvo ahí Por cabeza En llegada cerrada Quince Daughter Ante Luis Alberto Último Believe and Miracles Triunfo fácil Cómodo Contundente Para el ejemplar Número tres Track Lord El pupilo Del establo San Antonio Con la monta De Omar F. González Que logra Su segundo triunfo Y los entrenamientos De Juan Jiménez Marca tiempo De 1'44'2 Para los 1700 metros Este ejemplar Track Lord Lo disfruta Eugenio de Champs En casa Segundo Para el número 1 Queens Daughters El tercer puesto Para el ejemplar Marcado con el número 2 Luis Alberto El establo San Antonio Y Juan Jiménez Como entrenador Copa de los sonores Aquí Ya que llegan Primero y segundo Con Track Lord Queens Daughters Este ejemplar Marcado con el número 3 Track Lord Fue favorito En proporción De 1 en 4 Pagará un mínimo De 25 pesos Visos